Hola, aquí estoy de nuevo siguiendo el camino del arlequín y finalmente he finalizado la segunda unidad de tropa. Es una unidad compuesta por siete arlequines basada en el kit de plástico que viene más un arlequín de la época del Rock Trader. El pintado es el que he seguido para todas mis otras unidades, los rombos estos en azul y rosa y el negro iluminado con lila y después de hacer algunos detalles, algunas ropas en color amarillo. El arlequín equipmate es el troop master de la unidad y seguramente es el que voy a usar como Warlord cuando esté jugando con los arlequines y ellos son el destacamiento principal. Por ese motivo he diferenciado haciendo este esquema diferente de rombos en el abrigo. Después los símbolos que veis, bueno este lo lleva entre estas dos líneas, pero normalmente es el corazón porque es la unidad de crepúsculo o de twin light y después está el símbolo, todos llevan el símbolo de la mascarada. Todos los metálicos son metálicos con sombreados en lila o púrpura y después también lo combino con dorados y todas las gemas y todos los cristales son de este tipo de azul claro. Ahora vamos a hacer un repaso un poco a cada una si queréis para poderlas ver un poco más en detalle, ya que cuando están todas juntas pues las de atrás cuesta de apreciar. Y después al final de este vídeo encontraréis una serie de fotos donde se puede apreciar quizá con más detalle lo que se ve en este vídeo, lo que se está viendo ahora. O sea que este es el troop master y lo he equipado con el verso de arlequín y con una pistola de fusión. Tiene patrón también de arlequinado en la parte interior del abrigo y este intenta hacer un color de difusión de color en el amarillo, lo que pasa que al poner el abrigo no se ve tan bien. He hecho el efecto de metal sobrecalentado en la punta de la pistola y como he dicho todas las gemas pintadas en azul. Después tenemos este otro que es la segunda pistola de fusión que viene en el kit y la he puesto en él con un cares. He usado los dos cares que vienen en el kit, no he usado piezas de otros kits, o sea que me he limitado a pintarlo con las piezas que vienen en el kit. He intentado hacer este tipo de pelo donde el azul dándole un acento azul al final del pelo, pero como podéis ver todos siguen en el mismo patrón. Cada uno tiene el arlequinado en posiciones diferentes. De esta manera no he pintado los arlequines en lotes, sino los pinto uno a uno para poder personalizarlos y darles a cada uno su personalidad. Aquí podéis ver el símbolo del corazón y este es el símbolo de la mascarada. Otro, este simplemente es uno que no lleva ningún equipamiento especial y siempre me gusta tener en las unidades miniaturas que no tienen ningún equipo especial para poderlos usar como escudo de las que están equipadas. Si recibo bajas, estos son los que van delante, intento minimizar el daño. Tenemos Otvo aquí que tampoco lleva la espada que no es ningún equipo y lleva esta arma. Después he pintado esta con el beso del arlequín, la máscara esta que es partida en dos. Como podéis ver también el patrón de rombos en posiciones diferentes. Y finalmente tenemos la que tiene el neurodisruptor y la caricia del arlequin. O sea que en la unidad de dos caricias del arlequin hay dos besos de arlequin, dos pistolas de fusión y un neurodisruptor. El otro neurodisruptor lo he usado para incluirlo en otra unidad diferente porque estoy haciendo solo tenía varias miniaturas como esta de aquí. Este es el RockTrader. Tenía varias miniaturas del RockTrader que me han servido para hacer dos unidades completas. Juntando las que vienen en el kit del Starweaver, que lo he podido usar las dos de los tripulantes para crear dos miniaturas más, pues he conseguido hacer una unidad de... tres unidades de siete. Entonces las armas especiales, el neurodisruptor que venía en esta unidad, pues lo he usado para ponerlo en otra. Así podría tener armas especiales en las diferentes unidades. Bueno, esta es la unidad, al completo. Esta es quizá una de las máscaras que más me gusta. Con los cuernecitos. Estoy muy contento con el resultado final, la verdad. Estoy bastante contento. Lo terminé ayer por la noche. Aquí está el resultado final. Toda la troop junta y lista para ir al campo de batalla. Ahora disfrutad de las fotos que vienen a continuación. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.